¡Hey! Muy buenas y tofakis, hoy comentándose con un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty, en este caso Black Ops 4, vamos a repasar algunos CODs antiguos, ya que sabéis que os traje el vídeo especial de una nuclear en cada COD, pues he dicho, oye, ya que es 2023 y el año pasado lo hice, voy a repasar un poquito los CODs antiguos a ver que tal están. Y tenemos por aquí el Black Ops 4, que de hecho también tenemos alcatraz, o sea, es lo que os dije en el vídeo del otro día de COD Mobile, es la otra forma de jugar reviv, por así decirlo. Lo que pasa que ahora estoy jugando en PC, que el juego va mucho mejor, tiene FOV, está mucho más guapo además, el mando aquí no tiene ayuda de tiro en PC, no sé por qué, o sea, voy a jugar contra el ratón. Pero está también esta posibilidad, igual algún día en Play podemos volver en equipillo a jugar a ver que tal alcatraz, el original y tal, porque todavía se puede jugar, ¿vale? Lo que pasa que en PC no hay lobbies de Battle Royale, así que F lo he intentado pero no hay. Entonces, bueno, pues he jugado una partidita, como os digo, de multijugador, por supuesto. Esta cuenta, bueno, no lo veis vosotros porque lo tengo con la cámara, esta cuenta básicamente es una cuenta de PC nueva, aquí veis el nivel que tengo, porque yo jugaba en Play, como sabéis, en PC4. Entonces todo lo que tenía en la Play lo sigo teniendo, pero no lo tengo en el PC porque no se comparte el progreso. Entonces, bueno, aún así, pues me he hecho esta clase de la rampart, que es una clase un poco de mierda, la verdad, porque no tengo ningún accesorio desbloqueado, ahora después de la partida evidentemente sí. Pero bueno, la verdad es que no me vino nada mal, además he jugado contra gente de niveles altos, tampoco eran increíblemente buenos, pero tampoco eran malos. Así que nada, gente, simplemente eso, espero que os mole, la verdad es que el Black Ops 4 a mí es un juego que me gusta mucho, cuando subía continuo de él me pasaba súper bien. Y es un COD que, como no tiene búsqueda por habilidad, pues hay partidas de todo tipo, ¿no? Y eso es muy divertido. Así que nada, gente, espero que os mole, al lío. Vale, señores, a ver qué tal. Están ahí en el chat, medio flameándose. Vamos por aquí, por la izquierda. Vale. Bueno, uno con escopeta, lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba, señores, un tío con escopeta. Creo que soy de por la izquierda. ¿Qué haces, compañero? No me hace gracia lo de la escopeta. ¿Este es? ¿Puede ser? Vale, cuidado. ¿Vendrá o no? No sé si era ese el que tenía la escopeta. Es que creo que se puede llevar de secundaria la escopeta en este juego. ¿Puede ser? Pues me acaban de dejar toca otra vez. Vale, no me voy a poner web. Vale. Tengo AV. Un momento, vamos a hacer cosas. Voy a poner esto aquí, me juro. Un momento. Joder, macho. Como van estos, ¿no? De rush. Madre de Dios. A ver. Vale. No veas. Seguirán viniendo por aquí, tío. Que no paran, eh. También os digo, tengo retas un poco de mierda. Vale, tiro Q. Dos con más vida. Vale. Van a estar por dentro probablemente ahora con el helicóptero. Están tirándole RPGs al helicóptero, ¿no? Bueno. Están ahí. ¿Qué están hablando en el chat? Están todos locos. A ver, me gusta esta gente porque está... O sea, no campean mucho. Pasa que van con escopeta alguno de ellos. Eso no me gusta. Bueno, lo que hay ahí, ¿sabes? En este juego uno contra tres me da a mí que no, ¿sabes? Y eso que este arma... O sea, bueno, la tengo sin accesorios, pero... Creo que vamos a tener que dar la vuelta por la derecha, ¿eh? Me da a mí. Porque están ahí metidos y no se mueven los cabrones. Desplegando alambre de espino. Un móvil molaría, ¿eh? No se mueven los hijos de puta, tío. Se están metiendo en la esquina esa y de ahí no se mueven. Está el compa aguantando aquí bastante bien también. Tiene Reaper guadaña. Guadaña y... Helicóptero con tirador en posición. Helicóptero con tirador ha liado, creo que es. El Reaper ha tirado guadaña y dardo. Así que no vemos una mierda, básicamente, el minimapa. Vale. Estoy esperándome un poco para que se vaya el dardo del Reaper. Para saber dónde están más o menos y avanzar con el UAV. Aunque por aquí puedo tirar esto. Y venirme por aquí. Este compa ahí está un poco puteado, ¿no? Están esperando ahí dentro. Sacándose el neppel, compa, ahí, ¿eh? Vienen o no vienen, tío. Están campeando ahí. Creo que yo llevo fantasma. No estoy de todo seguro. Vale. Vale. Daremos la vuelta por aquí. Eh, he pillado algo. No sé qué. Es una Peacekeeper, ¿no? Es una ICR. Esto es para lejos. Hay que tener cuidado con la espalda. A ver, la ICR es para cerca. O sea, para lejos, perdón. Para cerca es una mierda. Chicos, por ahí. Está la torreta ahí. Eh, ha cambiado el spawn. Otra vez ha cambiado el spawn. Enemigo eliminado. Sí, siguen disparando este. Joder, ¿me la han tirado? Madre de Dios, esta gente, tú. Me duela un poco las rachas. ¡Ay! Atrás, ¿no? Tengo el misil. ¿Pero cómo es una mierda? Madre mía, el coche, tú. No dura... ¿Cuánto hit más que le he pegado, tío? Vale. ¡Tomen, compañeros! Vaya. Los pasos en este juego tampoco suenan, ¿no? Es una cosa común de Call of Duty en general. Que venga un tío por mi espalda y no escuche nada. Ha venido por ahí, además, creo, corriendo. ¿Vos pillan esto? Estamos todos aquí metidos, en plan enroque. Nos vienen por el pasillo de abajo. Por aquí. Vale, buena. ¿Detrás ahora? Detrás y delante. Bueno. Vale, detrás lo tienen. Escucho pasos, pero de compañeros. Tengo la verdad que en el blanco todo estaba guapo. Vale, justo este se ha dado la vuelta. Espero que no me escuche. Vale, voy por aquí. Están en su base disparando al helicóptero. Le he dejado disparar porque pensaba que lo mataba. Lo matan ellos, ¿no? Sí. Buenísima. Le he dejado disparar porque pensaba que lo mataba el... 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 Este. El arma, ¿sabes? Le falta un poco de chicha a la... A la rampart porque la tengo sin accesorios. Pero bueno. No ha estado nada mal, ¿eh? Quedamos, mira, el nivel... El nivel 14... Humillando a los niveles altos. Es que de verdad. Porque me faltan rachitas y cositas. Que si no... Así que nada, chavales. Pues nada. Seguiré yendo a Clutis Antiguos a ver qué tal. Seguramente algunos iré a Plutonium como el Black Ops 2 y Modern Warfare 3. Si a mí me gusta. Favoritos. Suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós. La Cámara de 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 la